Maznes Café, año 9 La historia electrónica continúa Avicii Nicky Romeo Hardware Dash Berlin Maznes Café, año 9 20 de noviembre 2012 Llega en formato físico y digital Y seguimos con más de EMPO. En este segundo bloque del programa les traeremos más entrevistas exclusivas desde el ADE 2012 con personalidades como Seth Truxler y Darude. Así como más videos de tus artistas y DJs favoritos. Si nos quieres seguir más de cerca y ver programas anteriores que te hayas perdido, los puedes ver en nuestro canal oficial de YouTube y en nuestra página de Facebook para seguir enterado de lo más relevante de la música electrónica mundial. Ahora nos vamos con un gran personaje que nos encontramos en el ADE, Seth Truxler, a quien nos lo hemos encontrado en varias fiestas y estuvo presente en la ceremonia de los DJ Awards, donde obtuvo un premio a Mejor Artista de Deep House. Así que vamos con Majo e iniciamos esta segunda parte de Electronic Meeting Point. Banditas, seguimos con más en esta segunda parte de Electronic Meeting Point y qué bueno que siguen con nosotros. Y continuando con más de nuestra cobertura en el Amsterdam Dance Event 2012, donde nos topamos con muchos artistas y productores de la escena electrónica y uno de los DJs a quienes nos encontramos por allá fue a Seth Truxler. Este DJ que ganó en los DJ Awards en Ibiza y además sigue teniendo muchísimas presentaciones por todo el mundo. Esta vez platicó con Edurne después de su participación en el Cook Off, en un concurso que se hace cada año en el cual DJs y artistas se unen para cocinar como todos unos profesionales. Por ahí vimos artistas como Joyce Bourne, The Fire, Nina Kravitz, entre muchos otros y Seth Truxler se llevó por segunda ocasión el primer lugar. Pero no les cuento más y vamos hasta Amsterdam con Edurne y Seth Truxler para ver qué más nos dijeron en esta entrevista exclusiva desde el ADE aquí en Enfo. Amigos de The Trinity Point, aquí estábamos con Seth Truxler, donde estábamos comentando la pillada que nos hicieron en el diario de Ibiza para los DJ Awards. Fue fantástico. Fue divertido. Fue una noche llena de aventuras y novio. ¿Y qué fue al final? Con todas los DJ Awards. Los aoles, fue cool. Fue divertido reclecco. Es divertido hacer eso... Es divertido, creo que es divertido. Por buen diripudo. Tienes que montaje todos tus amigos allí. Pero aquí, en ADE, es donde se encuentran a todos. Sí, esto es lo mejor. Creo que en Amsterdam Dance Event, es realmente el mejor lugar para encontrar gente, como lo que decimos en Miami, la conferencia. No, nada se ha hecho ahí. Es un buen lugar si quieres ir a la partida, pero si quieres ir a la gente, encontrar cosas que no se vean, es el mejor lugar para ir a la gente, lo que es genial. Y hay muchas actividades, ya sabes, muchas actividades, ya sabes, la cocina, actividad... Bueno, ¿cómo es que estar aquí, ADE, todos estos días? ¿Qué planas para hacer? Actually, I have to leave right after this. I'm in a cooking competition. Last year, I was the champion of the ADE DJ cook-off, so I have to go defend my title. I hope to reign supreme, but we will see. I don't know. The competition is different. Laid-back Luke, you know, Nina Kravitz, Joris Vaughn, and somebody else. So, I have to, I mean, just for, you know, not for me, for my people, for my music, I have to win. And I'm kind of, you know, I like to eat, so, I don't suffer defeat well, so it's in my mind, I'm saying, oh yeah, it's just great, I'm great to be here. But I'm like, I need to win. I want to win. You will win. I hope so. Amazing, thank you so much. It was amazing to be here again, with my, with my newspaper. Newspaper? We were on the front of the newspaper. Yeah. Like this. She was like, and I'm like, you look great. You're like, beautiful TV announcer, and I'm like, oh, weird DJ. My glasses. You're already, man. Thank you. Nice to see you soon. Mwah. Ciao. Thank you. Hi, I'm Seth Drexler, and you're watching Empo. TV. I'm in the hole! Ladies Yeah! Ladies and gentlemen! Welcome to Fight 909! Don't be afraid to take a chance! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!